Caso Nisman. Los mensajes de Nisman que contradicen a la fiscal. Que quede todo debidamente aclarado. En cuanto a si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires, sacando un pasaje desde Madrid, no. El doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. No cambió el pasaje en Europa, el pasaje fue efectuado desde Buenos Aires. Nisman, últimos mensajes que el fiscal envió a través del servicio de mensajería WhatsApp. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volver. Imaginarán lo que eso significa. Si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no. Con respecto al funeral, allí apareció un pequeño grupo de intolerantes. Se las agarra contra cualquiera. Primero gritan contra el programa 678. La verdad es que flacos favores están haciendo a la gente porque nada tiene que ver con el respeto que pide la gente, la familia, más que nada por parte... A ver, ¿qué te pasa? Vení, vení. Yo no tengo nada que ver. Perdóname, cuando me aclararon que era América 24, dije no. Flacos favores le están haciendo, digo, la familia pide respeto, digo, tranquilicen a la gente. La gente está tranquila. De Alejandro Fincarbo. La verdad es que la gente está bastante irascible. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Vaya, 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 vaya. Vaya así, vaya. Pará. Vaya para atrás, vaya para atrás. La verdad es que la gente está bastante envencida, bastante irascible. Y la verdad se la agarra contra cualquiera, contra los medios, contra los medios, contra los medios, contra los medios que nos gritan a nosotros. El pueblo no los quiere, cambiamos el canal. Así es la gente la que está agarrándosela en estos momentos contra el periodismo. Bueno, mirá esta persona, la verdad, la señora esta que nos está echando, tranquilícese señora, tranquilícese señora. A ver, la verdad es que se nos ha agarrado contra nosotros. A ver señora, señora. Vaya, a ver, tranquilícese señora. Nada le hacemos un favor a nadie, nadie dice nada. No, 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 no. Andá, hay que traciarlos a todos, eh. Basta, afuera, afuera todos los de 678. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, vos también. Vos también y todos, todos son unos chicas de puta. Hijos de puta. Tranquilícese. Es de 64, es de 64, no es de 68, ¿entendés? Tranquilícese. Son todos vendidos, son todos vendidos. Ah, una locura. Realmente lo que está pasando es una locura. No llamó la atención que el embajador de Estados Unidos haya estado en el funeral del fiscal. En el velatorio del fiscal, Mario, entrada y salida permanente de autos, se está yendo el embajador de los Estados Unidos aquí en la Argentina. Se acercó el embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, que ingresó con muchísima custodia. Ella acaba de asumir el embajador Noah Mamet y Noah Mamet llega con esta papa caliente porque los cables de Wikileaks prueban el vínculo estrechísimo que tuvo Nisman durante todos sus años. Santiago, contame de Nisman y sus reiteradas visitas a la embajada y el libro que vos escribiste. Él iba a la embajada y la embajada le decía directamente que había que acusar a Irán. Y esto, digamos, nunca se demostró en un juicio acabadamente que los iraníes hayan sido los autores del atentado a la AMIA. Pero sin embargo, ahí le decían, mira, no podés investigar la pista siria, no podés investigar la conexión local porque todo eso distrae. En el diario Página 12 por Raúl Coleman. Nisman en Wikileaks. Como transcribió este diario el 27 de febrero de 2011, los norteamericanos se mostraron muy enojados. No hay que orientarse a la pista siria ni a la conexión local. Seguir esas pistas podría debilitar el caso internacional en contra de los acusados iraníes. Las instrucciones al fiscal se las daban desde la oficina legal, nombre de fantasía usado en lugar de FBI. Desde ahí le marcaban la cancha. Que un fiscal de la nación haya, digamos, tributado a la embajada de los Estados Unidos como su jefe y que esto no haya horrorizado a ningún dirigente político de este país, ni siquiera a sus superiores jerárquicos en la fiscalía, ¿no? Porque esto es el libro de Santiago Donnell, fue publicado hace dos años. La embajada de los Estados Unidos no hizo ninguna desmentida de los Wikileaks. Santiago Donnell cuenta que el propio Nisman le ratifica que iba a la embajada a que le corrigieran los escritos y que recibía la información de este uso. ¿Quién le dirigía la investigación? Nisman le anticipaba todo lo que iba a hacer a la embajada y aparte la embajada le decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces él, por ejemplo, cuando pidió que metan preso a Menem, se olvidó de avisarle a la embajada y lo retaron muchísimo y hay como tres cables donde Nisman va y pide perdón y dice que nunca más va a dejar de avisarle. No solo anticipaba todo lo que iba a hacer él, sino también lo que iba a hacer el juez Canicova Corral, lo cual parecía bastante irregular. Esto está bárbaro. No genera ningún tipo de crítica republicana al funcionamiento de un poder del Estado argentino. Entonces la verdad que está todo, todo tan manoseado que esto es lo terrible de esta situación. Entonces los periodistas y los medios concentrados lo que hacen es abonar a toda esta basura que a lo largo de 20 años se ha ido acumulando en una causa en la que lamentablemente hay 85 víctimas directas, cientos de familias afectadas y que ha sido el peor atentón en la historia argentina. Gracias por ver el video.